Vamos a estudiar el músculo bíceps brachial. Es superficial y muy fácil de ver. Ahora vamos a ver lo que significa bíceps brachial. La palabra bíceps está formada por el prefijo latino bi que significa dos, más capitis que significa cabeza. La palabra brachial viene del latín brachialis y significa relativo al brazo. Sus componentes léxicos son brachium brazo más el sufijo al relativo a. Por tanto el bíceps brachial es un músculo con dos cabezas situado en el brazo. Tiene una cabeza larga y una cabeza corta. El bíceps largo tiene su origen encima de la glenoides del homóplato en el tubérculo supraglenoideo por medio de un tendón que primero atraviesa la cápsula, después se acoda, pasa entre el troquín y el troquíter y por la corredera bicipital. En cuanto al bíceps corto, este nace mediante un tendón en la apófisis coracoides del homóplato y luego se convierte en un cuerpo carnoso que se junta con el bíceps largo. El conjunto del músculo desciende por el brazo para formar un tendón único, el cual pasa por delante de la articulación del codo y se inserta en la parte alta del radio, en la tuberosidad del radio. Veis que atraviesa dos articulaciones, la del hombro y la del codo. Su función a nivel del codo es la flexión y la supinación del antebrazo hace que el radio gire de forma que la palma de la mano quede hacia arriba. Mientras que a nivel del hombro participa en la antepulsión, además el bíceps largo participa en la abducción y el bíceps corto participa en la aducción. Está innervado por el nervio musculocutáneo que tiene su origen en los ramos anteriores de c5 y c6.